NAYOR Se lo roba el consejo. ¿Se transforma en varón, Rafa? ¿Podría ser? Cuidado. ¿Le puede pasar todavía la guía? Se lo ha guardado a Rafa. Lo tenía justo para Dile Isalú. ¿Para dónde crees que va? Los perros malos van. Llega la flecha de Cristal Encantado. Acaba de hacer algo despacio a los jugadores. ¡Es que se lo queda! ¡Latinoamérica Special! Saca la torreta igualmente. ¡Pero cuidado! ¡Cuidado puede ser! ¡Déjensela, por favor! ¡Sí, señoras y señores! ¡Llega para hacer una! ¡Pentakill para Snacken! ¡Pentakill para Snacken! ¡Increíble desarrollo por parte de esta semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Pentakill para Snacken! ¡Por favor! ¡Llega para Snacken! ¡Es un saludo!